El presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Oaxaca, Jorge Franco Jiménez, sostuvo que el inicio de la nueva administración que encabezará, Salomón Jara Cruz, renueva la esperanza de un mejor porvenir para el Estado, a un lado que confía que la elección del nuevo gabinete sea más calificado para ocupar el cargo, además de que todos sean oaxaqueños. Bueno, pues como cada seis años los oaxaqueños renovamos la esperanza por un mejor gobierno y por un mejoramiento en las condiciones de vida de los oaxaqueños. Entonces, estamos esperanzados en ello con el nuevo gobierno. Sin embargo, pues ahorita estamos recibiendo las inquietudes de los miembros de las asociaciones en el sentido de que debemos velar por la forma en que se va a estructurar el próximo gabinete, tanto ilegal como ampliado, como se llama, para que las personas que forman parte de ese gabinete pues reúnan las cualidades. Primero, ser oaxaqueños identificados con el Estado, pues la experiencia de los que han traído de fuera no es muy agradable, no ha sido en beneficio de Oaxaca, sino en beneficio de sus intereses propios. Entonces buscamos que la gente sea de oaxaqueña porque estamos comprometidos a vivir acá y aquí nos pueden exigir responsabilidades directamente. Franco Jiménez expresó que como dirigente de la FECAPEO y en atención a la solicitud de los integrantes de esta organización se estará pidiendo buscar y participar, ayudar en la elección de los integrantes del gabinete local y ampliado que podrá tener el gobernador electo Salomón Jaracruz y así tener a las y los funcionarios más idóneos con la capacidad profesional para desempeñar el cargo. Vamos a pedir la participación en la revisión de la idoneidad de los candidatos, de sus calidades, de los requisitos que deben reunir como la cédula y la capacidad profesional para el puesto en que van a ser propuestos. Hemos visto cosas absurdas, ¿no? De un profesional no adecuado para la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, queremos evitar eso. El presidente de la FECAPEO apuntó que tener a una persona calificada ayuda para estar preparado en caso de afrontar alguna adversidad que se llegará a presentar. Carlos Alberto Torres, NMAS. Educaciones nuestras saludidas Alcantar Alcantar El artículo El artículo El artículo Ac tes confessedos el artículo